Hola chicos. Por fin, por fin. Ok, solo denme un momentito, voy a cambiar acá. Ok, hoy sí. Ah, qué terrible. Hasta sudando de ver cómo hacía. Ok. Ah, ya, por fin entré. Ay, disculpen que no me agarraba el teclado. Entonces, o sea, como que tiene falso. Entonces, no me lo agarraba y entonces la contraseña no la podía meter, pero menos mal que ya estuvo. Así que, ay, disculpen chicos, me disculpo, pero bueno, ya estoy adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con frío, de veras. Ah, bueno, yo porque como estoy toda agitada, tengo gran calor. Ay, no, qué terrible. Ok, bueno chicos, no quiero perder mucho tiempo porque ya perdimos bastante tiempo. Así que lo que voy a hacer, les voy a tomar asistencia para empezar. Ok. ¿Cómo han estado? Bien, bien, gracias. ¿Cómo les fue hoy? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok, ok, qué bueno. Me alegra saber eso. And you, teacher? Oh, well, I had a hard day, to be honest. I had a very hard day. Um, pero, um, ya fue, bueno, ya, ya estuvo, ya, ya terminamos ese día pesado y pues, um, ya. Mañana creo que va a ser menos pesadito porque como hay vacaciones en Estados Unidos, así que creo que, espero que sea un poco más, más tranquilón. Pero, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. And, um, and the rest of you, how are you guys doing? Good? Los veo, los veo. Los veo. Los veo. Son las fechas, Lix, son las fechas. Ya nos vemos ya. Ya, ya nos queremos. No sé. Ay, no, yo sé, entiendo. Eh, bueno, pero. Vamos a fecha de las temporadas en la empresa. Al menos yo así estoy. Sí, me imagino, me imagino. Puede ser difícil. Bueno, pero lo bueno es de que, de que, ah, ya, ya casi vamos a salir de eso, ¿verdad? Esta semana, bueno, dos días más prácticamente, ¿verdad? Son lo que, lo, lo que os pongo. Tarda. Y, ah, bueno, aunque no, creo que el fin de semana también, para algunos he movido, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Yo he movido todo este mes, lo que resta de este mes, y diciembre y parte de negro, todavía. Bueno, toca. Ok, bueno, ni modo, ni modo, ¿verdad? Ok, chicos, no vamos a tardarnos mucho. Como les digo, no quiero, no quiero tomarles demasiado tiempo. Entonces empezamos con la primera. Arminda. 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 No. No. Ok. ¿Qué hay de... Belfis. Belfis? Tampoco. Brindita Presente Tijer Ok, very good Welcome Claudia Presente Ok, welcome Claudia Eric Thank you Alright, welcome Eric Thank you Tijer Ok Soliet Soliet No, ok Guadalupe Presente Tijer Alright, welcome Thank you Lupita You're welcome Lupita Lupita No Ah, ya me acordé que Lupita Si, Tijer dijo que iba No lo puedo Cabal Ok Jorge Presente Tijer Ok, great Ok Laura Laura Present Tijer Ok, good Excellent Leopoldo Present Great Great Welcome Lorena 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 Okay No Lorena Lucia Present Ok, very good Welcome Lucia Roxy Present Tijer Ok Avanza Roxy Avanza Roxy No la veo No la veo Aquí Ah, ahí está, ahí está Ok Ok Excellent Welcome Roxy Eh Y Patti 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 Ok Eh Sandra Present Ok Welcome Sandra Thanks Veronica Verónica 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 No Ok Wendy Present Tijer Ok Welcome Wendy Ah, ahí está Ok, perfecto Ok Yancy Ok Bye Quienes no escuché fue Arminda Belkis Soliet Presente Tijer Ah, ok Acabo de ingresar Ahorita, ahorita Vaya, salvada por la campana Lupita Lupita Lorena Patti Verónica Yancy Son Quienes no escuché Ok Bueno Entonces All right, guys So Ok So What we're going to do right now Ok We're going to start our Ok We're going to start our Ok Ok Vamos a empezar la clase Haciendo un repaso De lo que hemos estado viendo Asi que Um Devo un momentito Ok We're going to start by working in pairs Ok We're going to work in pairs Ok And what you're going to do is You're going to be doing this activity Um Please tell me when you can see my screen Ok 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 Teacher, una pregunta Uh-huh Y en la plataforma eh La evaluación final es de las cuatro partes Uh-huh 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 Finish ahí Creo que sí, pero no estoy completamente asegura Pero Sí, porque ahora llegué hasta allí Y Y ya no me dejó pasar, ya no va siguiendo, siguiendo ¿Cómo? O sea, allí termina la cuarta parte de la evaluación de cuatro partes Ah, sí, o sea, sólo son cuatro Son sólo cuatro partes, sí Ajá, sí, sí Entonces damos por finalizada la plataforma La actividad ahí Sí, usted ya hizo la unidad uno, dos, tres y cuatro Y el midterm y el final Y el final, sí Ya está terminada la plataforma Pero de lo contrario, no Sí Thank you teacher Ok You're welcome Ok Bye Uh-huh Please tell me if you can see my powerpoint Sorry, my powerpoint Eh, perdón El, el digital book Can you see it? Yes Yes, teacher Yes Ok Yes, teacher Right So what we're going to do is we're going to do this We're going to role play a conversation between a manager and an assistant discussing details of the schedule events for next week Ok, so you're going to create a conversation ¿Van a crear una conversación? The conversation is between a manager What is a manager? The manager The manager The manager The manager Is going to be the assistant And you're going to have a conversation between the two people The idea is to use the structure that we have Ok You're going to use the structure that we have here Ok So we can use the WH questions plus the verb to be subject, verb ING and the complement Ok Ok And I also want you to be using this structure here Ok Ok So this one The verb to be The verb ING Ok Wait Perdón Do we understand? It's ok Do we understand? Do we understand or no? So Can you repeat? Can you repeat it please? Sure So we're going to be role playing the conversation between a manager and assistant discussing details of the scheduled events for next week Ok 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 Do you understand this? Do you understand this? Yes Yes Ok Bye You are going to use for this conversation you have to use questions like with this WH question words plus B So the subject plus verb plus ING plus the complement Ok Also What you're going to be doing is you're going to be using also the sentences Subject plus verb plus B Verb B ok Or the auxiliary Main verb and the complement Esas dos estructuras vamos a usar una para preguntas otra para respuestas Ok 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 Do we understand? So, so teacher So, so teacher Entonces hagamos una cosa, en vez que yo esté explicando nuevamente, dígame qué es la parte que no entendieron Para que pueda explicar esta parte Ok Dijo que teníamos que hacer una conversación entre el jefe y el asistente asistente y después solo vamos a crear la conversación y en la conversación vamos a preguntar uno prego uno para las preguntas y otro la respuesta es decir el jefe pregunta y el asistente responde puede ser puede ser o sea acuérdese que en una conversación no sólo una persona pregunta los dos preguntan y los dos responden y ok yes yes teacher another question more questions yes teacher yes thank you así me gusta que me contesten si no ando ando ahí perdido tratando de averiguar qué es lo que está pasando por la mente de cada uno de ustedes solo tratando de ver sus lindas caritas para ver qué es lo que realmente está pasando estamos bien entonces estamos procesando la información ok but we're going to stop i'm going to stop sharing no sé ya tienen eso en su libro no necesito estar los compartiendo porque ustedes ya tienen el libro digital o en físico como sea que lo tengan and i'm going to right now create the breakout rooms you're going to work in pairs and i'm going to give you about 15 minutes listos yes yes okay here we go let's open the rooms okay you're going to go let's open the room okay ¿Sandra? ¿Sandra? No sé si le parece si proyecto, pantalla, vamos a ver. Buenas tardes. 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 Laura, revisaremos planilla, revisaremos... ¿Pero qué letras, utilizando siempre la estructura? ¿Qué vamos a usar? Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, ¿qué estás haciendo estos días en tu trabajo? Repito, por favor. ¿Qué estás haciendo estos días en tu trabajo? Oh, I, I was doing in check a production and review report of sales. What kind is your company? Um, I work in, um, Soat Factory. Soat? Soat. Es como una fábrica de jabones. Ah, okay. Okay. In this company are production or production and this and and have a distribution of the product. Um, I, I account in the park. Um. Some. Some. They, those who, los que irán o quienes irán, ¿verdad? Who? Those, those. Those. Those, those. Those who? Those go. Those go team marketing. Ah. Oh, sí. Sí, sí, ¿verdad? Sí, marketing. Ah, but it's the marketing team. Uh-huh. Uh-huh. Those who, those who go marketing team. Es al revés. Mohs team marketing. No. Espero que se escribe al revés marketing team. Se escribe. maya this is it those go team traveling al revés those those goes team marketing traveling the next meeting of miami marketing team next meeting in miami i 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 Pero yo creo que eso podría ser como Como un poquito como que no incluyendo Una plática como que más fluida Podría ser Como que ¿Qué haces? Ajá Ajá, porque yo le puse ¿Cómo podemos preparar? Ajá ¿Cómo que qué haces en Navidad? Y usted podría responder Así como que Más suelto Un poquito más apegado a la realidad I am preparing the dinner for For my family En friends Ajá Ajá Como que usted me podría preguntar después Where are you spending At Christmas ¿Dónde pasas Navidad? Yo le podría responder Así como que pregunta Pero entonces And what is the next What is your next event In your work What is the next event In your work In your work What is the next event In your work Siempre es una pregunta Siempre es una pregunta ¿Verdad? ¿Cuál es ¿Cuál es Repite What is What is Ajá The next Event In your work In your work I am Yes In your work Celebrate In your work Celebrate In your work The birthdays The birthdays Yes Celebrate In Today Today Month And Employed Okay What day What day What day What day We are in Central America Central America Okay I work in We call We call Growth Growth Is Equal Activity In Any Activity In In Sociedad In Import Cars Okay What happened to your camera Jorge ¿Qué No lo sé Tichero ¿Perdón? ¿Es que es? Es que es No nos habíamos dado cuenta Bueno, ¿Usted no se había dado cuenta? Sí, sí. Pero no me había dicho nada. No, yo dije que le daba pena. Ok. A lo mejor si hubiera estado temblando, pero como no me daba cuenta. Ay, no. Ok, bueno. Teacher, any question? What did you say? Sociedad? Sociedad. In English. Sociedad. 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 Thank you. Sociedad. 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 y aquí para decir su nombre sería it's it's name porque es cosa vea what are we talking about of the society 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 that's right okay society ya no me acuerdo how much do you need how much time do you need it doesn't have to be a long conversation just a short conversation is okay too okay 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 laura lo puede hacer ampliar para poder capturarla o la letra más grande es que yo veo un solo un solo manchón así así podríamos y y y y y y y podemos poner ahí que tenemos clientes esperando y 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 Ok. No, no tiene que ser la gran conversación. Two minutes, ok? Ok. Allá la grabación. Hello, are you? Hello, Guadalupe. ¿Cuál podríamos incluir ahí? Vamos, chicos. Nos falta t-shirt. Ok, bye. Two minutes. Two. No tiene que ser la gran, larga. Two minutes. Ok? Ok. Ok. Ok, excelente. ¿Cuándo se va a salir? El maestro 3 de agosto. Perfecto. Will be unforgettable. Unfor... 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 ¿Cómo? Se me traba con eso. No lo puedo pronunciar. Cambiemosla a lo mejor. Una más fácil. Sí, porque no la puedo pronunciar. Unforgettable. Ya se me olvidó cómo era. Unforgettable. Unforgettable. Algo así. Pongámosle nice. Muy bien. Excelente. Experience. Teacher, se nos olvida cómo se dice la palabra... Pero se lo voy a preguntar en inglés. ¿Cómo pronuncias inolvidable en inglés? Unforgettable. Unforgettable. La ticha no hace sonar muy fácil. Unforgettable. Yo no la puedo pronunciar. Yo intenté. Se me traba la lengua. La escuché. Si lo puede hacer. Sí. Unforgettable. Vamos, Roxy. Se puede. Unforgettable. Unforgettable. Ajá. Experience. Ok. Unforgettable. Experience. Experience. Ok. Muy bien, Guadalupe. Cambiamos. Ya me cambiaste el nombre. Llegamos. Guadalupe, Roxy, perdón. Perdón, perdón. Cambiamos. Sí, camiamos. Hola, Roxy. I have a question. Who is traveling the next meeting in Miami? 22? Oh, Patty. Those girls marketing team the next meeting in Miami. Ok. Excellent. When will they leave? Monday to January. Perfect. It will be an unforgettable experience. Bien. Muy bien. Ok. Muy bien, Roxy. Mire, no sé si está este, donde decimos. Verdad. Ay, bien. No, vaya. Ay, wait a second. Ay, what are you doing cooking? In Christmas. In Christmas, ¿verdad? Bueno, what are you doing? Ay, no. Ay, no, ya no me dejó escribir. Cookies. Cookies. Okay. Okay, ya listos chicos? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Ya? ¡Caritas! ¡Caritas de miedo! ¡Asustados están! ¿Listos o no? Ok, les voy a regresar por dos minutitos para que practiquen la conversación. Eso es todo. Dos minutitos para practicar. Dos. ¿Listos? ¿Solo dos? Ok. 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 ¿Wendy? ¿Wendy? ¡Felic trato! Nosotros de todo platicamos. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Teng, vivo en el que estoy de la pregunta. ¿Puedes repartirme? Si, permítame. Vamos a ver. ¿De dónde estás? ¿Where are you from? Now I'm from in San Sonate. What about you? I'm from El Salvador. I live in El Rosario Morazán. Oh, great. It's far. It's very far. Ensalad. 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 No, pero sería coma. Salad. Salad. Sí, ¿verdad? Y arroz es rice. Rice. Okay. Salad. En rice, ¿verdad? Ajá. Lo dice. En you, sería usted, me contestaría en no, ¿verdad? Ajá. I am. Y allí también yo, I am. Digamos que le respondo a eso. Y sería en you, así como que, ¿y usted? Ajá. Ajá. Para no hacer la pregunta. I am cooking. Ajá. Ajá. I am cooking. Turtley. A ver si le dices teacher. What do you, ¿cómo sería? What do you say? How 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 do you say? In English. English. You say, turkey. Turkey. I am cooking. Turkey. 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 I am cooking. Ah, perdón. Turkey. Teacher, yo tengo una pregunta. I have a question. Yes, you have a question. What is your question? I have a question, teacher. What is your question? I do the, the question, but I, I no sé cómo decirlo. No sé si está bien, teacher. No, but it's okay. Okay. Ah, no, it's okay. Where are you spending on Christmas? Where are you, where are you spending Christmas? Where are you spending Christmas? Ajá. Yes. Okay. Teacher, así lo, así hemos hecho. Si quiere, escúchenlo. Hello, Brenda. Bye. Eh, chicas, solo que ten, eh, vamos a, eh, o sea, ya vamos a regresar porque solo eran dos minutitos. Okay? Okay. Okay, teacher. Okay. Okay, teacher. Okay. Okay, teacher. Ok. Bye, chicos. Entonces, ya deberían de tener la conversación hecha. La vamos a presentar enfrente de la clase. Sin embargo, quiero empezar el próximo tema, por lo que vamos a presentar la conversación hasta mañana. ¿Ok? Ok. Vamos a presentar la conversación. No se preocupen que su esfuerzo no es en vano, solo que quiero empezar el próximo tema y le necesito ahí para poder empezar. ¿Ok? Ok. Ok, chicos. Ok, so we are going to continue here with the next part. Can we see this conversation? Teacher. Yes. Check the list. Ah, yes. Thank you. Uy. Thank you. Ay, no, que terrible. Ok. Here we go. Arminda. Prendita. Present. Excellent. Claudia. Present. Excellent. Eric. Present teacher. All right. Gabriela. Soliet. Present teacher. Excellent. Guadalupe. Present teacher. Okay. Very good. Lupita. Luisa. Lupita. No está Lupita. Ok. Ah, Jorge. Present teacher. Present teacher. Okay. Very good. Um, Laura. Present. Present. Leopoldo. Present. Leopoldo. Present. Present. Very good. Uh, Lorena. Lorena. Okay. Um, Lucia. Present. Present. Good. Roxy. Present. 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 Excellent. Uh, Sandra. Present. Present. Great. Verónica. Verónica. Eh, Wendy. Present teacher. No? Okay. Perfect. Excellent. Now we're going to... Please tell me if you can see. Okay, good. All right, let's practice this conversation. Good morning. Dame. Con micrófonos abiertos. Good morning. Good morning. Good morning. This is Peter. This is Peter. This is Peter. From Tech Support. From Tech Support. Oh, no, 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 no. I am calling. I am calling. I am calling. I am calling. From the... From the... Human Resources Department. Human Resources Department. Let's try that again. Human Resources. Human Resources. 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 gutimb find services. Department. Departments. Good, okay. i'd like to report. i'd like to report... i'd like to report... i'd like to report... a problem with my computer. i problem with my computer good what is it what is it robert it doesn't seem it does to work i see i see let me ask you let me ask you some questions all right very good questions about the vocabulary put it in the chat i'm calling research good morning this is peter from tech support how can i help you hi peter this is robert i'm calling from the human research department i'd like to report yes wendy no continue continue wendy i'm sorry it's okay yeah yeah me encantó me encantó me encantó yo yo hasta dije i pensé que era una computadora finish no la voz hasta de la aeromoza ella vea sí yo pensaba que era como city qué es jura que estaba apagado el micrófono sí se quedó respondiendo ok no pero está bueno está bueno me encanta me encanta ok ya 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 sabemos wendy si si se queda si en algún momento se queda sin trabajo puede aplicar para hacer city no no teacher eh nosotras la la pedimos con don jorge como con el teclado la elegimos a ella ah está bien está bueno está bueno me parece ay no por eso paré porque vi que estaba encendiendo el micrófono no pero estaba bueno no me very very good very good very good no ok no pero está bien excelente muy bien ok so uh we have the word seems eyed anything else only those two words que no entienden la pronunciación teacher no uh right now we're just looking at the vocabulary we'll check pronunciation in a moment just give me vocabulary first ok okay ok 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 i'd is a contraction it's a contraction form of i would i would so i would okay is um shortened to i'd okay so instead of saying i would we say i'd okay so it says i would like to what does it mean would like to what does it mean would like to what does that mean would like to do you know the meaning of would like to what is the meaning of would like to me gustaría reportar un problema con mi comportamiento me gustaría reportar un problema do we understand it's clear yes no yes okay bye all right um seem seem it means like it's like it's the synonym of appear appear here what does it mean appear it's a cognate appear is a cognate in spanish appear is similar to appearance no okay it's similar to it comes from appearance what is appearance apariencia so appear means aparecer aparecer okay aparecer en este caso sería no no parece no parece no parece funcionar no parece funcionar exactly okay good now let's talk about the the pronunciation talk about pronunciation tell me what words do you not know how to pronounce yes you can write in the chat only so sure 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 only that okay that's okay well, no parece wood no parece wood pero pero me imagino que están refiriéndose a esto okay okay here we go so we have tech support tech support tell me tech support okay okay good tech support excellent um then we have i'd 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 okay wood wood repeat wood 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 good okay bye la l es silenciosa you don't pronounce it it's not it's not it's not it's not it's wood 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 and actually the u is also silent so it's not woad it's not woad it's wood 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 good good all right very good and the other one is ask ask okay all right wonderful okay excellent what i want you to do now is the following now that you know the spec you know the the meaning of the words you know how to pronounce it you're going to practice with a partner with your same partner and you're going to be also answering these questions give me a moment a moment hey dame un momentito okay se me se me configuró esto dame un momentito dame un momentito ok ok Creo que se mira bien así ahora. Ya casi. Ay, disculpen chicos que no puedo agarrar lo que se acaba el centrado para poder proyectarlo. Bueno, yo creo que más o menos va. Bueno, ok. I'm going to... Okay, so this is the conversation. Okay, this is the conversation. And I want you to practice. I want you to practice this conversation with your partner. Then you're going to be answering these questions here. We have two questions. And then you're going to check which problems are the most common reasons to call tech support. We understand what is tech support, right? You understand tech support? You understand tech support? Tecnico. Tecnico. Exactly. So you're going to check the top reasons. What are the most common reasons to call tech support? Okay? Yes. Do we understand? Yes. Yes. Okay. Bye. So first, practice the conversation. Second, answer the questions. Third, check which problems are the most common to talk about. And two reasons to call tech support. Okay? Es que los voy a regresar a sus grupitos. Les voy a dar unos siete minuticos. Okay? Ready? Listos? Okay, here we go. I'm opening the groups. So I would like to tell you guys to come over to me. As long as I am talking to you. I've been doing the things you want to talk to you. I know that I'm going to go with you. I'm going to go with you. I'm going to go with you. Because of me. And I've been sitting on. en suspenso que algo se activó voy a buscar yo compartir no puedo solamente que voy a leer usted lo tiene no compartirlo quiero ver porque yo si comparto me va a sacar de Zoom sí, claro pero tiene ahí lo que es el el PDF a la mano para que lo leamos así individual sí, sí lo tengo a la mano ah, ok va, entonces ahí si gusta comienza va 39 ya la encontré ok usted es ¿cuál? soy Peter ok ok good morning this is Peter from test support how can I help you? hi Peter this is Robert I come from the human resources department I'd like to report a problem with my computer what is Robert? it doesn't seem to work I see let me ask you some questions questions ok ahora entonces dice ok entonces vamos a contestar la pregunta what is the issues issue which Robert computer computer emitir o caceres y un server mhm 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 ¿Cuál es el problema, verdad? Aquí dice ¿En qué le puedo ayudar? Recursos humanos Dijo que era Human Resource, ¿verdad? Entonces dice Al Departamento de Recursos Humanos I love to learn I do like the Como que no puede trabajar Pero es que Es que reporta un problema con su computadora Pero aquí dice Pero aquí dice Permiso I need to report a problem With my computer 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 What is it Robert It doesn't seem It doesn't seem to work I see Let me ask you Some Question Okay Peter Yes Good morning This is Peter From Tech Support How can I Kill you Hi Peter This is Robert I am Colin From the Human Resource Department Coming A Hay Un isen Gracias Problemas r ? ¿Qué pasó? Nos hemos quedado atascadas, nos hemos quedado atascadas, ¿se han quedado qué? Nos encontramos como poner, como dice Onda en el report in the problem, ¿cómo informar el problema? No, which are the most common problems? ¿Cuál es la pregunta? Estamos haciendo la dos. ¿Cuál es la dos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo reporta el problema? ¿Sí? 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 ¿Karin? 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 ¿Por ejemplo, la uno dice, what is the... Is acidó? Isdul отEn, ¿cuál es el problema? Iscul. It means problem. What is the problem? ¿Cuál es el problema? He report a problem. ¿Qué es Robert? ¿Qué es Robert? ¿Qué es Robert? ¿Qué es el problema que Robert tiene con la computadora? ¿Y el otro problema? ¿Cómo se reporta el problema? ¿Qué manera se reporta el problema? ¿Cómo se reporta el problema? ¿Qué es Robert? ¿Qué es Robert? ¿Cómo se reporta el problema? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cómo se reporta el problema? ¿Cómo se reporta el problema? ¿Cómo se reporta el problema? Okay. We're going to go back to the group and we're going to answer the questions, okay? We're going to report. Okay. Okay. Gracias. Gracias. All right, class. Let's check the answers. We had some questions. I'm going to check the answers. Okay, here we are. So, first question, what is the issue? Issue means, the issue means the problem. Okay, so what is the issue with Robert's computer? It doesn't work. Very good. It doesn't work. That is the issue. That is the problem. Okay, very good. And how does he report the problem? I am calling from the human resource department. He is calling from the human resource department. Robert is calling. Okay, he calls from the human resource department. But where? Where does he call? Tech support. He calls tech support. Exactly. Okay. So, that's how he solves the problem. He reports the problem to tech support. Okay? Yes. Okay. Next. All right. So, which problems are the most common reasons to call tech support? Tell me, which one in your opinion is the most common? No internet access. No internet access. No internet access. No internet access? Okay, what are you doing? Print. Good. Go ahead. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Need software? ¿El software? ¿Qué más? Todas. ¿Todas? No, no creo que todas. No. No, no. Okay. I think this one, a virus. A virus? Yes. No, it says virus, not virus. Not virus. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. begin with these are ways of reporting a problem so let's talk about ways of reporting a problem the first way we can say i would like to report a problem so notice would like to you say this significa would like to so and remember you can contract it it's also possible to contract so you can say i'd and it's the same thing yeah it's the same so i would like to or i'd like to it's the same idea i'd 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 like to i would means i'd like to okay so you can you can say it both ways the book both ways are acceptable okay okay sounds good yes yes okay good now um we always we can say i'd like to report me we'll study at report that okay now it these two words are synonym a problem and an issue is the same thing okay it's synonymous it's also possible to say i have problems with okay that's another way that we can add i have problems i have trouble so i have trouble or i have problems i have trouble or i have problems with the same thing okay so that's it this is saying you'll think of problems gone okay all right now how do you report it how can you report this you can say it does not seem to work okay it does not seem to work oops okay so it does not seem to work or it doesn't seem to work that's it doesn't seem to work that's also another possibility doesn't seem to work okay so it does it does not seem to work or it doesn't seem to work in spanish how do you say that it doesn't seem to work how do you say that how do you say that it doesn't seem to work exactly good it makes a strange or funny noise you could say it makes a strange noise or it makes a funny noise the two are okay what is strange or funny noise exactly it makes a strange or funny noise means how do you say it makes a strange noise and it does not turn on and it does not turn on no enciende no enciende exactly no enciende oh it doesn't okay so that's a contracted form okay any questions about this okay the vocabulary is clear yes yes teacher okay good okay so what we're going to do now that we've done that uh we are going to write what are the most common issues you have in your workplace okay um okay so okay this is to have a meditation okay um okay all right so we okay okay they okay 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 there okay okay so okay so maybe okay No quiero que escriban en estos dos cuadros, solo aquí. So, write down the most common problems you have with your equipment in your office. So, think about your office. What are the most common problems in your office? You're going to write them in this box. Okay? Do you understand? So, right now I want you to write, I'm going to give you five minutes, no, menos, four minutes, okay? Right over here. Most common problems. ¿Cuáles son los problemas en su lugar de trabajo? En claro, hablando del equipment, del equipo. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas? ¿Túablos? ¿Sí? ¿No? ¿Quáles son los problemas? Gracias. 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 Okay, one more minute. Okay, Matt, that should be enough. So what we're going to do now is the following. We're going to be working with a partner, and you're going to be asking your partner, what are the most common things in their workplace, and you're going to write here. Their partner's information, you write in here, in this one, in este de acá, okay? So you're going to write your partner's information in this one right here. Then, if you see that something is the same, the same, your partner and you have the same thing, you're going to be writing in here, in this box right here. Okay? So here, in this de acá, you put your information, right? Yes. Okay. Okay. Eso es solo para usted, eso es solamente para su compañero, y eso es lo que está en medio, y lo que están en medio, y lo que están en medio, y lo que están en medio, y lo que están, los dos tienen en medio. Okay? Do we understand? Is that pretty clear? Yes. Okay. 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 Entonces, we're going to create the groups. Okay? Entonces, we're going to create the groups. So here we go, let's open up the rooms. So here we go, let's open up the rooms. No me pude unir. El tiempo vuela. Yo creo que estaba en grupo. Los chicos, por dejarles compartir pantalla, cerré los, los, así que ahí disculpen, va, Ahorita mismo lo voy a abrir otra vez, ¿ok? Ok. Hoy sí, ya. Ya no toco nada. ¿Gabriela? ¿Soliet? Ah, this isn't crash. Delete, fine. Em, frozen screen. Ok. Em, I... Me, pero... Das, das... Das en frozen screen. Em... Internet access? Screen. Mm-hmm. Ah... ¿Cuál otro? Virus, 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 virus? Mm-hmm. 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 New software. New software. So... So... Tres. Mm-hmm. Vaya, en la... En lo... Y vamos a poner, ahí vamos a agregar, ¿verdad? Ajá, en lo que coincidimos. Eh... Recuerdo que usted dijo... Brown screen. No, 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 no. Sí. That's not print. Eh... That's not print. Where is... That's not print? No, no, no. That's... Yes. Oh, that's in print. Okay. That's in print, dijo. Okay. Eh... That's in node processing. The things... That's not work. Y Oracle... That's not work. Esas serían las mías. Vamos a ver cuáles se parecen. Creo que ninguna, ¿verdad? No, ninguna. Ok. Eh, what, what is the meeting of data sheets? Ah, fichas técnicas. Ah, ok, fichas técnicas. Thank you. Protocols, problem with data sheets, problem with examples. Ok, ok. ¿Otra más, Guadalupe? ¿Solo esas? ¿Solo esas? Solo esas. Solo esas. Bye. Sí. Bueno, entonces comunes no tenemos. Digamos que no tenemos. Ah, hay que dejarla ahí. I do not comment the... Not comment the wordpress. Sí. Vaya. Eh, quiero ver. No sé si... Ah, no. ¿Las anotó estas? Yo las he anotado. Ah, va, va. Eso puede ser lo mismo porque... No guardan las. Es muy escríchaga. Voy a hacer lo mismo. Uh, uh. Que mejor. Es muy escríchaga. Sería paper. Esa escribe a la pauta, yo creo que escribe a la pauta, yo creo que escribe a la pauta, en el Frankenmuchin en el Frankenmuchin en el Frankenmuchin en el Frankenmuchin y quiero ver Scream Frozen Scream que muy serio Frozen Scream Only that that is the problems that are that are there is a problem No Ahorita estoy escribiendo a lot Ahorita estoy escribiendo a lot Does not have all the applications No tiene todas las aplicaciones turn out when move se paga cuando se mueve Quiero ver este Sistema desactualizado como se dirige No 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 y 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 en teoría no tenemos muchos en común no solo hubo un segundo que dijo pero ese sí no no le caché da y me da signo word me da signo word bueno quise decir que el correo no funciona muy a menudo no funciona pero no será la con de cómo es inter cómo se decía en no internet access no más bien sería o está topada la bandeja quizás no 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 como ya me olvido el nombre de las cosas el acceso el servidor sería email corporativo en el trabajo sí vamos a ver como sería no internet access no internet access answer one answer one 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 finish finish chicas hi listas yes okay good okay i'll see you in the main room okay y Gracias. Ok, ah, bien, ah, ok, espero, vamos a revisar todo eso el día de mañana, eh, voy a, ah, cómo se llama, ah, vamos a también hacer la, la, la conversación, vamos a hacerlo mañana, así es que acuérdense quién era su pareja para la conversación, no quiero que mañana diga, no, Ticho, no me acuerdo, entonces, si piensa que se le va a olvidar, escríbalo, verdad, para que no se olvide con quien estaba trabajando. Ok, all right, so let's take attendance, Arminda, Belkis, Brenda, present teacher, ok, good, Claudia, present, Eric, present teacher, excellent, Gabriela, present teacher, excellent, Guadalupe, present teacher, excellent, Lupita, Jorge, present teacher, Laura, Laura, Leopoldo, present, excellent, Lorena, Lorena, Lucia, present, good, thank you, Roxy, present, very good, um, Patty, present teacher, excellent, Sandra, present teacher, great, Veronica, Wendy, present, okay, excellent, y Yancy, Yancy, no, va, ok, bueno, chicos, entonces, eso sería todo, se supone que le toca a Verónica el día de hoy, pero Verónica no está, si hay alguien que tenga alguna preguntita, aunque sea cortita y todo, y quiera que, ah, que, que se le responda, pues también pueden quedarse unos minutitos y usted responda rápido, ok, de lo contrario, nos vemos mañana, ok, see you, bye, 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 take care. Bye, 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 bye. 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 Bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye. 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 Bye.